¡Aquí está Blaze! Aquí les muestro un poco de lo que estaba haciendo. Estaba haciendo collares y aretes. Y pues estoy viendo una novela. Pero ahora sí les voy a mostrar realmente que... Yo les había comentado en el video anterior que íbamos a hacer una nueva agenda. Esta agenda yo la voy a utilizar para mis investigaciones. Porque en mis ratos libros me la paso estudiando otras cosas que no son de mi carrera. Es mi pasión. Entonces, en este caso les voy a mostrar también la agenda que tenemos en Lournals. Que es esta. Y pues la vamos a rellenar. Le vamos a hacer los huequitos. Y les voy a mostrar también cómo es que voy a utilizar estas plantillas para estudiar mientras tanto. Pues también sería como un bullet journal. Pero realmente no quiero que sea un bullet journal. Entonces, acá les voy a mostrar lo que va a ser el proceso de esta agenda. Y ya más adelante les voy a comentar cómo es lo que estudio y qué hago en estos ratos libres. Hola, yo soy Lola. ¿Cómo están el día de hoy? Hoy les quiero mostrar un video donde vamos a armar esta agendita y dónde van a ver en cámara rápida, obviamente, cómo es que hago un apunte con un tema que quiero investigar nuevo. Aquí en este caso tengo un apunte de la hipertrofia y unas cositas que están investigando que son como que ayudan. Este es un apunte minimalista porque realmente lo destaca la letra, si se pueden dar de cuenta. Pero pues, bueno, más adelante les voy a comentar sobre otro video. Lo que necesitaremos acá es como la agenda, las portadas y las anillitas. Estas anillitas son reutilizables, o sea, me parecen geniales. Estas yo las tengo hace años y realmente le coloco, le quito hojas y le vuelvo a colocar hojas. Entonces, estas caben, le caben como unas 200 hojas. Pero pues yo siempre como que le coloco unas 50 o así les llego a colocar. En este bolsillo me gustaría colocar estas flashcards, porque aquí me gusta anotar cositas. Entonces, las voy a colocar acá. En esta agenda pues me gusta, o sea, la voy a tomar para investigaciones como el tema de los astros, astrología, geología, astronomía, astrofísica, física. Cosas así que me gusta estudiar psicología, filosofía, estoicismo. O sea, todas esas cosas me gusta investigarlas. También el tema de cosas financieras, de economía, de salud, alimentación. Me gusta investigar eso, pero no tenía como la libreta para hacerlo. Entonces lo voy a hacer acá. Y aquí se vienen unos apuntes bacanos que les voy a mostrar en Instagram. Como Lournals. No mentiras, Lournals es la tienda. Aquí también pueden encontrar las agendas. Si realmente quieren las agendas y vienen de YouTube, pues yo les puedo hacer un hermoso descuento. Pero bueno, vamos a coger una hoja de referencia. Esta hoja literalmente es la referencia de mi agenda. Entonces, o puede ser la misma portada, no pasa nada. Entonces yo acá ya había imprimido, impreso, qué pena, estas hojas y están con punticos por lado y lado. Entonces lo que voy a hacer es simplemente doblar la hoja y ya. Simplemente doblamos las hojas y lo que voy a hacer es como cuando estén todas dobladitas, les voy a recortar estas partes y le voy a hacer los punticos. La más fácil forma de hacer esto es hacer paqueticos de a cinco hojitas y doblarlas. Ya cuando uno las tenga así en estos paqueticos, traza la cuadrícula. En este caso creo que con esta maquinita sería lo más fácil. Tú simplemente le cortas las esquinas. En este caso no malgastamos hojas, sino que hacemos esta parte desde abajo. Y pues simplemente cortamos esas esquinas y estas otras esquinas. Lo que hago con estas esquinas es juntarlas todas porque van a salir bastantes cositas. Y hago como bloccitos. Estos bloccitos pues sirven para muchas cosas. Entonces son como también detalles que yo les doy a los que compran en la tiendita. Simplemente es más fácil ponerlas y hacer los huecos. Necesitaremos un marcadorcito porque toca, ya que tenemos estos cuadernitos, lo que tenemos que hacer es coger la hoja normal de referencia y pues le vamos a hacer los punticos. Cuando ya tengamos los punticos simplemente los vamos a huequear. Los perforamos y ya tendríamos listas las hojas. En este caso estas hojas están un poco diferentes, o sea, no están así solas, sino que tienen su cuadernillo. Entonces están así, quedarían más o menos así como un cuadernillo. Ya tenemos las hojitas cortadas y pues ahorita simplemente las saco de donde las tenía y pues las guardo así, o sea, las voy separando y pues van a quedar popochitas. Aquí voy a abrir las anillitas. Voy a hacer simplemente de investigaciones, ya lo decidí. Entonces voy a colocar como las hojitas y pues voy a mostrarles hacer el proceso de un apunte. Y pues ya quedan así. Ahorita simplemente voy a sacar una hoja y pues voy a comenzar a investigar ese tema. Como les he explicado, el loma animalista es como lo más sencillo posible, pero que tenga la misma relación con los colores. Entonces acá se puede utilizar estos dos colores, que es un esfero en gel y un resaltador. En estos podemos hacer simplemente los detalles extra, los títulos y pues también un lettering, pero el lettering no es como nuestra fuente de observación. En este caso es más la letra. Ya lo más importante sería el esfero y este para hacer lettering chiquito. En este caso creo que los minimalistas se diferencian porque tienen un lettering en pequeño y es negrito. Entonces ya simplemente con los colores le damos la decoración, el color y los detalles extra. Entonces para un minimalista solo necesitas estas cuatro cosas. No necesitas más cosas. Esto es lo que yo uso y es lo que me sirve a mí. Esto es muy práctico y simplemente con estas cuatro cosas no necesitas más de más detalles. Así finalmente queda el pequeño apunte. Como ven lo que se diferencia acá es más la letra en lettering. Y pues como los detalles que son esto. Estas líneas son como lo que diferencia y hace que la punta se vea llamativo. Pero en realidad es minimalista porque acá el enfoque es en la letra. En este caso como ven yo hago este tipo de letra así. Como hacia arriba. Pero pues también a veces se puede hacer redondita y eso. Entonces más adelante les voy a mostrar pues el tema de la letra. Pero pues bueno, espero les haya gustado. Estos son los básicos. Esto es lo que más se utiliza. También les haya gustado como la agendita. Y aquí es donde voy a colocar mis investigaciones y cosas así que me gusta estudiar. Entonces que mejor hacer apuntes bonitos y también subirlos. Entonces nos vemos en la próxima. Yo soy Lola y pues este se los voy a subir por Instagram para que lo vean y pues se inspiren. Nos vemos en la próxima. Bye.